El líder del cártel Beltrán Leiva se declaró culpable de importar y distribuir cocaína y metanfetamina en los Estados Unidos en febrero de 2016, y en abril del siguiente año fue condenado a cadena perpetua, y al decomiso de 529 millones de dólares. Antes de la sentencia, el mochomo intentó retirar la declaración de culpabilidad pero su solicitud fue rechazada, y en octubre de 2018 presentó una apelación que también fue rechazada por la Corte de Apelaciones el 26 de febrero pasado. De acuerdo con la sentencia de la Corte de Apelaciones dictada en febrero de este año, antes de que comenzara el juicio, Beltrán Leiva se declaró culpable. El documento señala que en la audiencia en la que se declaró culpable, en febrero de 2016, el Tribunal de Distrito entabló una larga conversación con el acusado antes de que aceptara su declaración, y luego el juez le preguntó si había revisado y discutido la acusación con sus abogados, y contestó que sí. Sus abogados confirmaron además que habían revisado el documento con Beltrán Leiva en español, y que él había recibido una traducción en español en el momento de su extradición. El Tribunal de Distrito también preguntó al acusado si estaba satisfecho con su representación de los abogados y dijo que sí, entonces, el tribunal pidió al gobierno que resumiera las pruebas que habría presentado en el juicio. Y el juez preguntó al acusado si era culpable de las diversas acusaciones del gobierno y dijo que sí lo era. Durante la audiencia de pruebas, el gobierno presentó el testimonio de un agente del Departamento de Seguridad Nacional y uno del FBI que habían entrevistado a tres testigos de las actividades que realizaba el Mochomo. Los testigos eran Jesús el Rey Zambada García, Sergio Villarreal Barragán el Grande, y Harold Mauricio Poveda Ortega, proveedor de cocaína colombiano. Cuando se le preguntó al Mochomo si era uno de los líderes de la organización Beltrán Leiva, lo negó e insistió en que ayudaba a su hermano Arturo. Al final de la audiencia, el juez del Tribunal de Distrito determinó que la declaración de Beltrán Leiva era consciente, voluntaria y apoyada por una base independiente de hechos en cuanto a cada uno de los elementos esenciales del delito, por lo que aceptó la declaración de culpabilidad. En febrero de 2017, antes de su sentencia, Beltrán Leiva presentó una moción para retirar su declaración de culpabilidad, argumentando que el Tribunal no siguió plenamente lo que establece la norma general del procedimiento penal, pero esta fue denegada. Tras la negativa, en octubre del año pasado el Mochomo presentó una apelación en la Corte en la que argumentó que las pruebas no eran fiables en primer lugar, porque las declaraciones de Zambada, Poveda y Villarreal son rumores, transmitidos al tribunal por los agentes. Además alegó que ellos podrían haber estado esperando obtener un beneficio del gobierno por declarar, que Zambada podría creer que él había tenido algo que ver con el asesinato de su hijo, Poveda era un capo de la droga con una historia criminal violenta, Zambada y Villarreal eran drogadictos. Y Villarreal era un policía corrupto y un sádico asesino múltiple. El hecho de que el acusado no haya hecho valer una reclamación viable de inocencia respalda aún más la decisión del Tribunal de Distrito de no permitirle retirar su declaración de culpabilidad, establece la Corte. El Mochomo también apeló la sentencia del decomiso de 529 millones de dólares, ya que el tribunal estimó que transportó 25.200 kilos de cocaína desde Culiacán, con un valor de 21.000 dólares por kilo en el lado mexicano de la frontera. Aceptó la responsabilidad de mi ofensa que fue trabajar para mi hermano Arturo y vender droga en Culiacán. Pero yo nunca he vendido ni un kilogramo de cocaína a Estados Unidos. Le pido que tenga clemencia y me permita pasar un último día con mi familia, dijo el narcotraficante. Aún con su arrepentimiento, el juez desestimó los alegatos del Mochomo, por lo que pasará el resto de sus días en prisión.